¡Ey! ¿Qué pasa, figura? Dani, tío, ¿qué haces? Pues nada, aquí buscando en internet historias de basquetlogger. ¿Y por qué no te vienes a tomar unas cañas con nosotros? ¡Eh! ¡Nah, nah, nah! Paso, paso, tío, que estoy muy liado. Pues es una pena, ¿eh? Porque justo ahora van a venir Alberto Corbacho, Oriol Junient y un montón de jugadores del río Natura Bombús. ¡Ey, anda! Los jugadores profesionales no se toman cañas con los aficionados. ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¿Pero qué me estás contando? Pues que estas son las cañas obradoiristas, o el cañadoiro, como le llamamos nosotros. Se celebran cada 15 días, siempre, en jueves, antes del partido en casa. El primero en venir fue el entrenador, Moncho Fernández. Vino después de asegurar la permanencia y, por cierto, aquel día pagó él. Ahora los jugadores vienen habitualmente. El capitán, Oriol Junient o Alberto Corbacho son los más habituales, pero de vez en cuando se viene Miki Estovar o Iñaki Sanz. El que es un fijo también es Tonecho Lorenzo, una leyenda del equipo de los años. En el año 70. Efectivamente, quedamos aquí cada 15 días y nos tomamos unas cañitas todos juntos. Esto es una gran familia. Es importante saber qué opinan ellos. Y además, de primera mano, qué mejor que con una cañita saber cómo estamos nosotros. Hombre, la estrategia es cosa de Moncho, pero esta gente realmente sabe de básquet y algún consejico siempre nos quedamos. Esto es una buena terapia. A nosotros nos va muy bien. Me encanta venir a las cañas. Este tipo de iniciativas son las que hacen diferentes este deporte. Somos una gran familia. Oye, tío, espera, 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 que sí que voy. Pero tú no estabas tan ocupado. Ya, pero que si van los jugadores. Ah, claro. Si vienen los jugadores, sí. Qué listo. No, 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 no. Es porque quiero ir y haceros a todos Básquetlovers. Llegas tarde. Aquí ya somos todos Básquetlovers. ¡Arriba esos básquetlovers! ¡Adiós pongo por testigo que nunca volveré a perderme un plan de estos! Pues a seguir por España buscando, porque ya os he demostrado que hay Básquetlovers por todas partes.